Como prólogo, los videos que acompañan esta disertación corresponden a la arquitectura ancestral cusqueña Tambomachay, cuya agua manifiesta proviene de los nevados del Apu, de la montaña sagrada Salcantay, a 100 kilómetros de distancia, en tubados subterráneos de piedra, cuyas propiedades se manifiestan como de alto poder saludable beneficioso. Entrando a la disertación de cómo me curé la diabetes, tenía diabetes 2, tenía que tomar 4 medicinas, que eran caras. Al final del año, comencé a tener otros síntomas. El doctor dijo que eran producidas por una de esas medicinas que estaba tomando, y que tenía que tomar otra medicina más para contrarrestar los efectos secundarios de tal medicina. Con lo cual se convirtieron 5 medicinas que tenía que tomar varias veces a lo largo del día, que eran caras. Estuve viendo en YouTube las recomendaciones de un yogui para sanar o aliviar la diabetes. El doctor me dijo, no puedes creer todo eso que aparece en YouTube. Por supuesto, ellos están entrenados y están continuamente incitados por los visitadores médicos a recitar medicinas. Y toda la ciencia que conocen está alrededor de lo que es la farmacéutica. La farmacéutica supongo que financia en gran manera todo el área de la medicina, de los estudios, las farmacias, y todo ese gran negocio que viene a ser uno de los principales lobbyistas en toda la legislación y la socialización, tristemente. Investigando un poquito, me di cuenta de que la diabetes, como todos sabemos, es exceso de glucosa, de azúcar en la sangre. Se supone que el páncreas tiene que producir insulina para destruir la glucosa sobrante en la sangre. No quiero meterme a todas las teorías de la medicina acerca de por qué no funciona, qué es lo que está fallando y cómo aliviar los síntomas. Al final yo me di cuenta de que toda esa ciencia de la diabetes giraba en torno a que las mitocondrias responsables, que son unos organelos dentro de las células, cuya función es generar energía a partir de la glucosa, quemar la glucosa produciendo energía. En la piel de las células existen puertas de entrada para que las moléculas que requiera la célula puedan entrar en una cantidad controlada. Bueno, en conclusión, ¿por qué el exceso de glucosa en la sangre? Si obviamente, habiéndose detectado la diabetes en un individuo, lógicamente este va a comenzar a hacer más ejercicio, va a comenzar a tomar una dieta con menos carbohidratos, azúcares, etc. Sin embargo, esto de por sí no soluciona el problema. Tiene que tomar medicina, fármacos, químicos, que las farmacéuticas dicen que van a resolverle el problema. A través, por supuesto, de un costo determinado, que obviamente va a ser muy lucrativo. ¿Cuál sería el incentivo para las farmacéuticas para dar soluciones que van a ir contra sus intereses económicos? Lógicamente, dentro del capitalismo de accionistas que invierten en la bolsa de valores, compran acciones, los directores, los CDOs de las empresas, obviamente, si no van a incrementar las utilidades, el valor de las acciones, van a ser reemplazados por alguien que sí lo pueda hacer. Sea como sea, caiga quien caiga, haga lo que tenga que hacer, tiene que demostrar el efecto económico para los accionistas, que van a ver continuamente en los monitores de sus computadoras, en tiempo real, el movimiento de las acciones de todo tipo de empresas, especialmente multinacionales, establecidas, que por años demuestran su actividad económica, dando seguridad y utilidad sin mayores riesgos para los accionistas. Dentro de todo ese juego de intereses, no está tu salud como la primera prioridad, ni como la quinta. Todas esas prioridades son intereses económicos, que únicamente te van a interesar si van a ir de acuerdo a tus intereses, si eres accionista de la empresa. Pero no si eres un enfermo que está siendo medicado, en cuyo caso el interés es tratar de crearte un miedo, paranoia, y venir con la santa y divina solución para tu supervivencia. Obviamente no es el que sabe algo de diabetes, conoce que a fin de cuentas eso te puede llevar a una muerte lenta, donde vas perdiendo la vista, vas perdiendo calidad de vida, vas perdiendo miembros, amputándose, etcétera, etcétera. O sea, una vida tortuosa y con grandes gastos, con mucho miedo y desesperación. Volviendo a la solución, simple y llanamente, ¿qué es la diabetes? La diabetes es el bajo consumo de energía. Si tú estás en un nivel vital muy bajo, aburrido, triste, una vida sin pasión, sin excitamiento, sin alegría, sin aventura, sin misterio, sin vibrante emoción, sin alegría de vivir, sin expectativas, misterios, que resolver, que investigar, la aventura de vivir, todo eso requiere energía, vibrante energía. Si no estás en vibrante energía y estás triste, aburrido, deprimido, con una vida rutinaria, sin emoción, sin excitamiento, sin pasión, sin energía vital, poniendo en movimiento todo el sistema de producción de energía, que son básicamente el consumo de glucosa por las mitocondrias. Y por eso también que se recomienda el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio también es consumo de energía. Entonces, principalmente, es el cambio de visión de la vida. De estar medio muerto en sus expectativas de la vida, a estar viviendo con mayor intensidad. Vivir con intensidad la vida, con pasión, con misterio, con aventura, con expectativas, con alegría, todo eso consume energía. Todo eso se realiza a través del campo energético. El campo energético no es visible, no es medible con los instrumentos perceptibles a través de los sentidos físicos. La socialización nos enfoca en un mundo material, un mundo físico, donde no se percibe la energía. De todo es energía. La tierra es energía, el sol es energía, y cada criatura es energía. Nosotros tomamos la energía de los alimentos. La energía solar, a través de la fotosíntesis, se fija en las plantas. Nosotros comemos la planta, estamos comiendo esa energía. Y los carbohidratos se convierten en azúcares, que son el combustible para las células de nuestro cuerpo, que la sangre transporta en forma de glucosa. El diabético, para mí, en mi caso, era que yo estaba en una muerte latente. Había perdido la alegría, la pasión por vivir. Por condicionamientos infantiles que yo había hecho, de enojo, fastidio, por no ser tomado en cuenta, porque no se celebraba suficientemente mi identidad, mi ego. Entonces, la vida perdió todo interés. Pero es que yo me había olvidado que primordialmente somos criaturas multidimensionales y que la socialización varía según la moda, según las épocas, y que no era lo real, sino artificial, en contraposición de nuestra verdadera naturaleza multidimensional. Y que la vida no es la celebración egomaniática, egocéntrica, de celebrar la grandeza individual ante los ojos de los demás. El sentido de importancia, que primordialmente se basa en la autocompasión y en la chachada interna. El diálogo interno, de la descripción del mundo, que condiciona la percepción socializada de la realidad. Social son los otros individuos. El ambiente donde se celebra la identidad comparativa. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más simpático? En fin, toda nuestra egomanía. Esa es pura fantasía, ilusión. Necesidad de atención, llamar la atención, sentirnos importantes, que existimos para los otros individuos. Captar la atención de nuestro medio, el sentido de importancia, ser importante para los demás, cuanto más mejor. Pero eso es artificial. Eso no se delega en nuestra naturaleza. Mientras tanto, nuestra naturaleza está sufriendo por hambre. Hambre emocional. Porque todo lo otro es mental. Y la mente es un artificio creado. No es parte de nuestra naturaleza orgánica. O sea, de nuestro cuerpo. Las sensaciones, emociones y la mente profunda interna sí son parte de nuestra naturaleza. Son parte de la naturaleza. La sabiduría, la sabiduría es parte de la naturaleza. La existencia de todos los organismos de la naturaleza es producto de la gran sabiduría y el equilibrio, la simbiosis que existe en todo el órgano, donde la estupidez humana no tiene lugar en la conciencia cósmica. El ser humano ha creado un artificio de supervivencia en un ámbito ilusorio, no consciente, no consciente de la existencia real, la existencia real, cósmica, universal y terráquea. O sea, no está aterrizada, está en un ámbito netamente ilusorio. O sea que desprenderse en gran medida de lo ilusorio de la socialización y volver a vivir. Volver a vivir como una criatura orgánica, un ser de la naturaleza. Y poner en ejercicio toda la pasión de la vida. El interés profundo por los sentimientos, las emociones reales. ¿Qué es lo que opina la gente de esta anécdota? Me parece, por su cara de incredulidad, que la gente no está dispuesta a pensar. Esto que narro sigue un proceso lógico, conclusivo, concluyente. La gente no está dispuesta a creer en las opiniones de un individuo como yo, común y corriente, que contradice los miles de grandes científicos con grandes certificaciones médicas, títulos, organizaciones mundiales, porque ellos quieren opiniones y no quieren pensar. Porque en el fondo la verdad está dentro de nosotros. ¿Prefieren que alguien te diga lo que está pasando en tu propio cuerpo? A ti mismo, adiviarle, preguntarle a tu cuerpo qué es lo que está pasando. Además, quiero dirigirlo para más referencias. Pueden consultar las obras de Carlos Castañeda y sus enseñanzas acerca de los pases mágicos y otras enseñanzas sobre la energía de los seres humanos. Gracias.